El IBEX 35 ha subido este jueves un 0,8% hasta 8.593 puntos y ha encadenado cuatro jornadas consecutivas en positivo y ha renovado sus máximos anuales. El selectivo español continúa muy fuerte después de haber roto la resistencia de 8.440 puntos y los analistas técnicos afirman que podría buscar los 8.700 puntos en el corto plazo. Todo ello en una jornada protagonizada por el Banco Central Europeo, que ha renovado su compromiso con el programa de compra de activos y ha asegurado que acelerará esas compras en los próximos meses. Esto ha provocado una fuerte caída en los rendimientos de la deuda pública europea. Por valores, los más alcistas han sido los de energías renovables, después de un consejo positivo de Goldman Sachs, y en negativo ha estado el sector bancario, que se ha visto penalizado por esa caída en los rendimientos de los bonos. Gracias. 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 Gracias.